Cacha Matilde José y Fe me recomendaron el son y lo encontré tan sabroso que sentí rara emoción Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Si no preguntenle a José, a Cacha Matilde o a Güem Si se quieren convencer que lo que digo es verdad Empiecen un cachacha y terminen con un son Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Lo digo, lo digo con toda razón, mira que rico vacilo Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Lo bailo, lo bailo en China y en el Japón, mira mi negra de melenco Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Yo lo digo, lo digo con toda razón, porque conozco bien el son Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Señoras y señores 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 Gracias.